El 15 de noviembre de 2020 al 28 de febrero de 2021 se habilitará una página web para que la ciudadanía aporte insumos a la discusión de una reforma constitucional. El equipo ADOC, que analiza la reforma, una idea impulsada por el gobierno a través del vicepresidente Félix Ulloa, espera entregar en septiembre una propuesta al presidente Nayib Bukele. Podemos lanzar un sitio web para que la ciudadanía, toda persona que tenga interés, pueda subir en esa página sus propuestas y no solamente propuestas que vayan a favor, obviamente también queremos escuchar a las personas que se oponen, pero técnicamente, que nos hagan sus valoraciones técnicas de por qué alguna propuesta o alguna reforma no debería de hacerse. El asesor jurídico de la vicepresidencia aclaró que lo sucedido en Chile es diferente al proceso que se busca desarrollar en El Salvador. Miren, pueden haber analogías, pero no es similar. No es similar. Chile ha aprobado vía plebiscito una nueva constitución y nosotros no estamos proponiendo una nueva constitución. Nosotros estamos proponiendo mejorar nuestra constitución. Es una cosa marcadamente diferente. La legitimidad para poder consultar a la gente su opinión no puede venir actualmente de un plebiscito o de un referéndum, sino que únicamente puede venir precisamente de la instalación de este tipo de mesas. La apertura del sitio web para recibir insumos es un acuerdo que surgió en la tercera reunión del equipo ADOC. Muñoz dijo que la ausencia de uno de los cinco miembros del equipo no impide lograr consensos, luego que Manuel Escalante no participara en ese encuentro. Para Teleprensa Canal 33, Víctor Hernández.